La reunión entre gobernadores de Morena concluyó sin ningún mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está contagiado de COVID-19. Dicha reunión de seguridad ya estaba planeada y se iba a realizar con el mandatario, sin embargo debido a su contagio la encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto López. La reunión también fue atendida por la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Previamente el secretario de Gobernación indicó que no estaba previsto un mensaje del presidente para la reunión entre los gobernadores de Morena, pero podría darse, lo cual no ocurrió.